El feminismo es el que se ha asociado a lo otro, a lo negado, a lo monstruoso. Por eso no es difícil realizar la necesaria asociación entre el feminismo y el caos, donde el feminismo ocupa el lugar de lo irreconocible y sin forma humana. Debemos reivindicar la potencia de nuestra monstruosidad que cuestiona todo canon normalizador. Es necesario comprender el movimiento feminista como un Frankenstein, como un monstruo, como un monstruo que no tiene por qué ser comprendido por el movimiento social masculino, porque si no, pierde su sentido terrorista, cuestionador y desestabilizador de las estructuras de dominación. Mujer bonita es la que lucha. No debemos cumplir con la estética que se nos exige para ser comprendidas como entes válidos. Las monstras abortamos al macho, varón, heterosexual y blanco. Las monstras... Mostramos. Las monstras no menstruamos. Mostramos. Las monstras no menstruamos. Mostramos. Las monstras no menstruamos. Mostramos. Las monstras no... ¿Qué es esto? ¡No es esto! ¡Dios mío! ¡Qué cochinadas me están mandando!